Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión voy a hacer un pequeño aventador para prender la leña porque ya no avanzamos a soplar con el fococho, ya el pulmón ya cansa, así que por eso voy a hacer un pequeño aventador para con eso nomás soplar la leña, así que acompáñenme. Aquí tenemos el primer material que es para hacer el aventador y son las totoras, estos necesitamos para ir tejiendo y haciendo la forma del aventador, pero para esto necesitamos bastante, aquí atrás mío está pulmón, pero en estas cosas sabe haber sapos así que ojalá que no, no me encuentre ni un sapo, pero vamos a seguir arrancando para llevar a la casa y empezar a hacer el aventador. Sobre eso que esto está, creía en lo que es pantanoso, está durísimo de sacar. Está duro, y eso que sale arrancado. Para esto necesitamos sacar lo que sea los más largos, aquí es algo pequeño, eso es botar. Bueno, necesitamos los más largos porque al momento de tejer no se vaya así acabando y que nos, y es para que más, para tejer más, más rápido. Por eso ahorita solo estamos sacando lo que es más largo. Y por cierto les cuento que estoy con mi mami, mi camarógrafa. Nosotros cuando éramos guambras chiquitas, estos chicos recogíamos para ir a la casa, para cocinar, porque se quita, es bonito de cocinar esta leñita, toda la que seca aquí, es puta, y los sapos ahí, por eso no deja, nomás coger así despacito, viendo, viendo, nuestro caco es jovenal y hasta temblar. Pero dice yo que solo viene así con zapatos, nomás. Nos voy a echar el sapo al zapato. Claro, ya que está haciendo un frío. Ya estamos en temporadas de frío, ¿no? Ya pues ya va, temporadas de frío, invierno, pero ahora no llueve mucho. Lo que sí está haciendo ahorita es mucho, está soplando el viento, ¿no? Está demasiado viento, sí, pero nada de llovido. Ya está listo, casi una abrazada. ¡Yipi! Allá también hay lo otro. Ya, yo creo que con esto nomás ya alcanza para hacer el aventador, ¿no es cierto, mamá? Ya, con eso ya está, ya está largo el recogido, ya basta. Claro, los largos son para que... Para que no acabe enseguida. No acabe enseguida y no esté remendado mucho. Ajá. Y que sea una sola. Que sea una sola, esto largo también. Que sea un aventador grande. Para hacer, para inventar, cocinar, ahí sí, para encerrar agachando, soplando la candela. ¿La candela y el aire legal? Ya con el aventador, sí, justo de una se prende. Bueno, pues va. Vamos. Y listo, amigos, aquí está nuestra pequeña brasilita. Ya con esto ya, ya alcanza. Y además yo también ya creo que con esto alcanza, porque el aventador casi no se utiliza mucho. Pero ya con esto ya alcanza. Entonces, ahora sí, vamos a la casa a hacer el aventador. Y hemos llegado a la casa con las dos horas. Vuelta, ahora voy a hacer una pequeña cruz para de aquí guiarme y hacer el aventador. Ya que ya tengo estos dos palitos, ahora voy a raspar con el machete para que se quite estos pinchitos del palo y que no claven los dedos. Y ahora vamos a hacer la cruz con la misma totora. Vamos a amarrar para que no se sofe. Si ven, hay que quede como un tipo rombo o como estar haciendo una cometa. Así tiene que quedar un rombito. Espera, ahí le seguimos tejiendo. Sacamos otra totora. Seguimos tejiendo, seguimos tejiendo. Miren, ya va quedando el rombito. Y seguimos haciendo el aventador aquí con mi mami. Ella me está ayudando a pelar las... Yo sigo pelando las totoras. Las totoras. Para que tengan sigas trabajando el aventadorcito. Ahí ocupábamos siempre nosotros el aventadorcito. Oiga, ¿por qué dejaron de utilizar este? Porque ya somos aventadores eso. Y ahora saben vender, de qué hicieron también. Si, si, será de qué hicieron. Ya salen rices. Digo, antes no había. Bueno, habría, pero no habíamos conocido nosotros eso. Nosotros hacíamos solo ristes, totoras. Con la totora, nosotros hasta soga hacíamos togas. Hacíamos unos canastitos, tutitos, para andar cualquier cosa. Antes estaba yendo a la clase, unos canastitos. Ya salen rices, vamos a comprar motes. Ahora nomás todo. Ya no es lo mismo. Pero poniendo a costas de antes. Sí, nosotros que siempre hemos hecho este aventadorcito. Para aventar la candela. Para aves que apartenas de alhaja. De adorno. 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 Y hemos terminado la primera tejida. Ahora nos falta la segunda. y ahora para que no quede así estos abiertos y se selle bien nos toca pasar otras torturas por aquí por estos pero ahora sí para arriba de arriba abajo de arriba abajo para que no nos quede así abierto ahora sí vamos tejiendo y tiene por aquí o por encima y por abajo para que quede bien bien cogido miren así y seguimos y lo que está haciendo mismo y nunca si estoy atinando pues hacer como hacía el guambo ah usted si ya sabía hacer guambo aventadorcitos bonitos así por eso ahora estoy haciendo porque ya no tengo aventadas para soplar la candela tiempo antes recordaré es para ese buen tejido que está acá y ya está listo la segunda tejida y ahí quedó mi parte no está más o menos y la parte de mi mami está bonito bueno pero la cosa es que ya está hecho ahora voy a cortar estos pedazos de palo lo que está de sobra esto casi no nos sirve lo único que nos sirve es esto para tener pero ahora vamos a cortar esto para que igual no nos sirve así que cortemos con cuidado ya está y ahora vamos a pasar aquí y ahora vamos a pasar aquí envolver esto con totoras para que no quede así el palo solito lo volvamos para abajo y de ahí sí ya envolvemos así que quede bien bonito y ya está listo nuestro aventador casero y bueno amigos hasta aquí ha sido este vídeo espero les haya gustado como hice este pequeño aventador con Totoras y más que todo es una enseñanza de mi mami como les dijo mi mami esto sabíamos hacer antes cuando todavía no existía lo que eran los Fokotos los aventadores de ahora por eso esto mi mami ha sabido hacer antes así solo con lo que encuentra con estas Totoras están viendo al pasto de borregos y yo también por seguirle ya aprendí esto de cómo hacer esto así que esto es una enseñanza de mi mami también ya queda de recuerdo he hecho ambos esto de mío y este de mi mami mita a mita pero ahí quedan para los dos utilizar y ahora solo falta prender la candela y darle una buena sopleteada o una buena aventada y bueno hasta aquí ha sido este vídeo espero les haya gustado y chau y